Berlín, mediados de agosto de 1933. Las formaciones de la C.C.A. marchan perfectamente a través de la puerta de Brandenburgo, tal como lo habían hecho ese año en enero, la noche en que Adolf Hitler tomó el poder. Este video fue tomado durante el rodaje de la película Hans Betzmer. Lo especial de estas imágenes es que el camarógrafo utilizó una película de color de 35 mm, algo que en aquel momento aún era una costosa rareza en Alemania. 30 de septiembre de 1934. Fiesta de la agricultura del Reich en Goslar. Trabajadores agrícolas, hombres y mujeres de todo el Tercer Reich esperan ante el Palacio Imperial. En un ensayo con motivo del festival, una joven alemana escribió, Sobre todo, la fiesta de la cosecha es nuestra manera de agradecer a Dios por sus bendiciones, pero también es nuestra forma de agradecer al gobierno del Reich que, con las medidas que ha tomado, hizo posible que la comunidad agrícola vuelva a florecer. Las delegaciones de las SA y las SS también esperaban la llegada de Adolf Hitler. Unas semanas antes, el dictador había derrocado a su mayor adversario, Ernst Ruhm. Ahora, tras la muerte del presidente del Reich, Paul von Hindenburg, Hitler era el líder y canciller imperial de la nación alemana. El director Kurt Bashneck, pionero de la filmación en color, había elegido este día para rodar una de las primeras películas culturales que usaría el nuevo material cinematográfico bicolor como se le conocía. El resultado aún dejaba mucho que desear. En Goslar estuvo presente la guardia de honor del ejército del Reich para darle la bienvenida a su nuevo comandante en jefe. En Buckeburg, cerca de Hamelin, se construyó un terraplén para una ceremonia solemne. El director de la película no tuvo que preocuparse por el escenario para la aparición de Adolf Hitler. Cientos de miles de trabajadores agrícolas acudieron a rendir homenaje al dictador. Kurt Bashneck desplegó dos cámaras equipadas con películas en color. Cuando la película fue presentada a la prensa en diciembre de 1934, un crítico vio el informe como un experimento que no podía resistir la comparación con la naturaleza. Pero otro crítico elogió las excepcionales imágenes en color, especialmente las tomas de los trajes tradicionales. El periodista suizo Conrad Banner describió el espectáculo propagandístico en Buckeburg en un informe fáctico escrito en 1944. Mientras esperaban la llegada de Hitler y su séquito, la gente estaba llena de entusiasmo y ansiedad. Luego, cuando la caravana de automóviles se acercaba por la llanura, miles y miles de voces gritaron, y el sonido se precipitó cuesta abajo como un huracán hacia el hombre que sabía cómo mantener cautivada a la nación alemana. Hitler solo pudo avanzar lentamente entre la multitud. Estaba flanqueado a ambos lados por compatriotas con sus bonitos trajes tradicionales que se acercaban para verlo, estrecharle la mano y mirar sus ojos azules. El entusiasmo de miles de personas que gritaban constantemente Heil provocó en cada individuo un frenesí que aumentó aún más el impacto de la personalidad de este hombre. Las inequívocas deficiencias del proceso cinematográfico en color hacían improbable que el informe de Bacchneck fuera a proyectarse en los cines alemanes. En el verano de 1937 apareció en el mercado alemán la primera película en color de 16 milímetros producida por ACFA. A pesar de su alto precio, muchos entusiastas aficionados al cine estaban dispuestos a gastar mucho dinero para utilizarla. Los miembros del Instituto de Folclor de Halle también filmaron con el nuevo material. En 1938, investigadores raciales de Friedeburg-Andersale documentaron para su archivo una fiesta comunitaria. Los alemanes se habían instalado cómodamente bajo la esvástica. La inmensa mayoría de la población era devota del Führer. Los fanáticos del cine de todo el Tercer Reich comenzaron a utilizar películas en color. Cuando no estaba trabajando en su panadería, el maestro pastelero de Hamburgo, Kurt Liefeld, estaba afuera filmando imágenes de su ciudad natal. Liefeld prefería los productos fabricados en Estados Unidos. En 1935, la empresa Kodak desarrolló una película en color que también se comercializó en Alemania. De mayo a septiembre de 1938, Liefeld documentó la vida y la obra del famoso distrito de almacenes de Hamburgo y su puerto. La cámara de Liefeld también capturó el edificio de Kaispeichar, una bodega visible desde lejos. Su torre era todo un hito. El éxito del puerto de Hamburgo se debió en primer lugar al comercio internacional. Pero la puerta de entrada de Alemania al mundo se vio duramente afectada por la Gran Depresión. Una gran parte de la flota mercante de Hamburgo tuvo que ser desmantelada. En sus astilleros, los trabajadores fueron despedidos en grandes números. Pero los viajes de ida y vuelta a los balnearios alemanes o a través del puerto eran, al parecer, muy populares entre los lugareños y los turistas. Desde los embarcaderos y el antiguo túnel del Elba, las embarcaciones navegaban por el río Elba. En la película de Liefeld también se capturan fotografías del Wilhelm Gustav, un lujoso crucero que pretendía simbolizar la naturaleza sin clases de la sociedad nazi. La fuerza a través de la alegría no era una organización para peces gordos nazis, pero el partido esperaba que cualquiera a quien se le permitiera navegar a Noruega durante una semana se comportara apropiadamente. Mediante contrataciones de trabajo financiadas con crédito y mediante contratos adjudicados por el Senado, los nazis habían logrado reducir el desempleo. Gracias principalmente al aumento de los contratos de rearme de la Marina Alemana, la situación también fue mejorando gradualmente en el puerto. En 1936, los seis principales astilleros de Hamburgo volvían a proporcionar casi 20.000 puestos de trabajo. Las grabaciones cinematográficas de Liefeld son documentos únicos de una época pasada, en la que 1.300 grúas eléctricas móviles y cientos de estibadores descargaban mercancías de todo el mundo. El pastelero de Hamburgo presentó este documento fílmico de 20 minutos de duración a un concurso y ganó el primer premio. Sus imágenes mostraban muchos barcos que hoy solo existen en la memoria de los ancianos de Hamburgo. Como el Monte Rosa, un transatlántico que en 1931 navegaba con regularidad hasta la costa este de Sudamérica. El buque normalmente transportaba carga y pasajeros, pero el Monte Rosa también se utilizaba para cruceros de placer. Uno de los primeros aficionados que pudo permitirse el nuevo material en color de 16 milímetros fue el piloto jefe de Hitler, Hans Bauer. El 27 de septiembre de 1937, Bauer filmó en Berlín la visita de estado del líder fascista italiano, Benito Mussolini. Frente a la Universidad Técnica, el Führer les hizo al Diusche y a su séquito una demostración de las tradiciones prusianas y mostró a sus invitados los resultados del rearme alemán. A Hans Bauer se le permitió filmar el espectáculo desde una de las últimas filas del palco de honor. Después de la desaparición del Tercer Reich, estos documentos exclusivos del entorno inmediato de Hitler se dieron por perdidos. Solo hasta 1988 fueron redescubiertos en la propiedad de un ex soldado estadounidense de Tennessee. Como jefe de una unidad de traducción del servicio secreto estadounidense en Munich, Herbert Sangoar supo en 1945 donde fueron enterradas en secreto las imágenes en color de ACFA tomadas por el piloto de Hitler. Las aseguró y se las llevó a Chattanooga. El desfile que exhibía armamento de todo tipo duró tres horas. Mussolini quedó particularmente impresionado por el paso de Ganso. De hecho, tanto así, que a su regreso introdujo ese ágil estilo de marcha en las fuerzas armadas italianas. Hitler vio el pomposo desfile como la expresión de su mayor sentido de autoestima. Una vez más somos alguien. Demolimos el Tratado de Versalles. Tenemos las mismas armas que nuestros adversarios. Quizás las nuestras sean incluso mejores. Aquel otoño de 1937 no fue solo en casa donde el Tercer Reich demostró su recuperada fuerza. En la Exposición Universal de París, a los alemanes se les asignó un terreno justo al lado de la Torre Eiffel para su enorme pabellón. La Unión Soviética había construido su sala de exposiciones justo enfrente. En términos de monumentalidad, la dictadura comunista, sin duda, estaba a la par de Alemania. Hitler había encargado a su nuevo favorito, Albert Speer, el diseño del pabellón alemán. Los dos habían pasado muchas noches en Berlín y en Obersalzberg, estudiando bocetos y dibujos. El domingo 27 de febrero de 1938, un cinéfilo de Nuremberg filmó este desfile de carnaval. Un periódico nazi local escribió. No siempre es necesario preguntarse si uno está en medio de partidarios o enemigos. En lugar de ello, deberíamos estar más allá de inhibiciones que convienen más a los afectados y no a los alemanes de nuestra magnífica época. Una época que, ya sea en serio o en broma, ofrece impresiones increíbles y demuestra una y otra vez que la concordia y la solidaridad de una gran comunidad étnica son los regalos más maravillosos del Estado Nacional Socialista. En 1944, el empresario suizo René Jouvet publicó un reporte sobre sus experiencias en el Tercer Reich. En él, describe una conversación que tuvo en otoño de 1937. Mi amigo estaba encantado. Esperaba muchas cosas, pero no lo que ahora estaba presenciando ante sí. Gente tan feliz y optimista. No lo has visto todo, le dije. Sobre todo, se te olvida el precio que tuvo que pagar la nación alemana. La pérdida de la libertad personal y de la verdad en la vida pública. En ese momento, Hitler ya había decidido llevar a Alemania una nueva guerra y también endurecer las medidas contra la población judía. Por eso, en una de las carrozas de carnaval, caricaturas de judíos colgaban de orcas como si fuera algo totalmente natural. Según testigos presenciales, la carroza fue recibida con aplausos frenéticos. En Kittlinburg, en 1938, un miembro de las SS tomó estas imágenes en color de su jefe de mayor rango. Heinrich Himmler estaba de visita en la ciudad. Llegaba todos los años a Kittlinburg para honrar a su gran ídolo. El rey Henry I yacía enterrado en la catedral y Himmler convirtió la iglesia en un santuario nacional. El jefe de las SS quería sustituir el cristianismo por el culto teutónico. Su devoción era hacia la esvástica. El objetivo de su vida fue erradicar la nación judía. A principios de mayo de 1938, el piloto jefe de Hitler, Hans Bauer, acompañó a Führer en una visita de estado a Italia. Documentó sus impresiones del viaje en un cortometraje al que tituló Bella Italia. Seis meses después, la censura aprobó su exhibición pública en el Tercer Rai. La visita de estado debía ser documentada en color por un equipo de cámaras profesionales de la maquinaria de propaganda nazi. Pero problemas con los filtros ópticos hicieron que el video resultara inutilizable. Gracias a ello, Hans Bauer pudo ganar dinero con su película aficionada. Después de la anexión de Austria en marzo, Hitler esperaba que el líder italiano Benito Mussolini... diera su aprobación para que Alemania se apoderara de los sudetes. En realidad, los alemanes querían firmar un acuerdo escrito con los italianos. Pero sus anfitriones dudaron y solo cedieron cuando, en una alocución pública, Hitler declaró que la frontera del Brennero era la frontera eternamente válida entre Alemania e Italia. El anfitrión oficial fue el rey Vittorio Emanuel III, y el monarca supo cómo dejar a Mussolini en un segundo plano. A Hitler le repugnaba la obsequiosidad de la ceremonia cortesana, y quiso que el rey lo sintiera. El 5 de mayo de 1938, Hitler y su séquito fueron llevados de excursión a Nápoles, donde fueron recibidos con entusiasmo. Hans Bauer filmó con su pequeña cámara escenas de esta ciudad situada al pie del Vesuvio, que se vistió con un traje verdaderamente festivo para estos visitantes de Estado del Norte. Al cabo de unos días, Hitler se sintió bastante irritado por el pequeño rey que sabía ocupar el centro del escenario. Mussolini no tuvo otra alternativa que soportarlo de mal agrado. Para desairar a la familia real una y otra vez, el Führer hizo que su viejo amigo se acercara y caminara a su lado. El 8 de mayo de 1938, las huestes de Hitler organizaron una maniobra de la fuerza aérea italiana al norte de Roma. Fue un caso de ruido de sable ese significado. En el eje Roma-Berlín, el Duce hacía tiempo que había sido relegado al papel de socio menor. De hecho, Mussolini temía que Hitler pudiera iniciar un conflicto militar con Checoslovaquia. Hans Bauer recordó más tarde que los invitados alemanes quedaron impresionados por el poderío de las fuerzas italianas. Pero Mussolini había decidido en secreto no involucrarse en una guerra en Europa. Hitler pasó prácticamente todo agosto de 1938 en Obersalzberg. En la terraza de Berghof estudió los planes para la invasión de Checoslovaquia por parte de la Wehrmacht. Un invitado frecuente era Albert Speer. El poco tiempo que el Führer se permitía lo pasaba a menudo con su arquitecto. Hitler alguna vez tuvo la visión de convertirse en arquitecto y en Speer había encontrado al ejecutor ideal para sus colosales planes. Speer, un individuo astuto, formó parte del círculo íntimo del dictador durante algún tiempo. El arquitecto también se hizo amigo de Eva Braun, quien tomó estas imágenes en 1938. La amante de Hitler era una entusiasta fotógrafa aficionada. En consecuencia, también desarrolló una pasión por el cine en color. Estas imágenes del dictador debieron haber sido destruidas tras su muerte. Pero en octubre de 1945, cayeron en manos del servicio secreto estadounidense. Como resultado, en los archivos nacionales de Washington se han conservado las que probablemente sean las únicas fotografías sin censura de la vida privada de Hitler. En sus memorias, Albert Speer afirmaría que la sociedad en Berghof se limitaba a conversar y matar el tiempo esperando la llegada del dueño de casa. Pero esto, al parecer, fue solo un intento de cubrirse y restar importancia a su participación en los crímenes cometidos por el régimen nazi. De hecho, en el idílico Obersalzberg se tomaron muchas decisiones políticas. Incluso se planearon asesinatos. En ese momento, la paz en Europa pendía de un hilo. Hitler quería la guerra, pero las principales potencias, Gran Bretaña y Francia, aún no estaban preparadas para entablar hostilidades. Así que la ayuda de Mussolini y concesiones de gran alcance en Múnich obligaron al dictador a sentarse a la mesa de negociaciones. Eva Braun editó sus imágenes para producir proyecciones de películas en color que se presentaban por las noches en Berghof. Cuando Hitler no se alojaba en Obersalzberg, a su amante le gustaba hacer viajes a los lagos de Baviera. Acompañada de sus padres, amigos y familiares, la atlética joven de 26 años era el centro de atención. A la hermana de Eva, Gretel, también le gustaba filmar y tomar fotografías. Sophie Stork, una buena amiga que también era artista, describió los vínculos entre las filmaciones. Los alemanes no tenían idea de que Hitler tenía una amante. Como corresponsal principal de la agencia de noticias Reuters en Múnich, Ernest Pope tenía contactos especialmente buenos en la capital Bávara. Así que en su libro, Múnich Playground, se dedicó a especular. La rolliza Evie Brown es la amante secreta de Adolf. Fue asistente de su fotógrafo Heinrich Hoffmann. Ella le prepara excelentes comidas y le sirve de todas las formas que cabría esperar de una esposa alemana. Hay rumores de que el Führer se casó en secreto con Evie, pero lo dudo. La propaganda alemana enfatiza que ninguna mujer mortal tiene las cualidades para convertirse en Frau Hitler. Aunque las películas de Eva Braun, el piloto jefe Hans Bauer y el folclorista de Halle no siempre documentan las etapas decisivas del Tercer Reich, sí proporcionan un testimonio elocuente de la naturaleza de la dictadura nacional socialista. Y es solo a través del color que las esvásticas adornadas con flores en este festival infantil en Turingia tienen un impacto tan opresivo. El primero de mayo de 1939, Berlín fue decorada festivamente el Día del Trabajo. Solo habían pasado seis años desde que los nazis declararan el primero de mayo fiesta nacional. Una medida diseñada para vincular a la clase trabajadora alemana a través de lemas nacionalsocialistas y profecías pretenciosas para el futuro, que ya había demostrado ser exitosa. La periodista berlinesa Ruth Andreas Friedrich describió tales acontecimientos en su diario. Los dirigentes de distrito, los representantes de las fábricas, los dirigentes vecinales, los delegados sindicales, la Federación de Jóvenes Alemanas y la Organización de las Juventudes Hiclerianas. Todos los controladores ideológicos del pueblo alemán designados por el Estado se aseguran de que solo los acólitos acudan a animar los actos oficiales. Cualquiera que no sea políticamente confiable, que haya despertado la más mínima sospecha de ser negativo, debe ser alejado de tales ocasiones. Los que dicen que sí, saben lo que se espera. Aplauden espontáneamente en el lugar y en el momento adecuados. La marcha de los estandartes dorados es el título de una película en color que un cinéfilo desconocido filmó ese día. Formaba parte de una delegación de Siebel Aircraft Works, una planta modelo nazi que el día anterior fue honrada por el propio Hitler y a la que se le permitió proporcionar uno de los 200 banderines. En su discurso, el Führer adoptó un tono pacífico y fustigó a una supuesta camarilla internacional de belicistas judíos. Pero en realidad, cuatro semanas antes, había ordenado a sus jefes militares que prepararan la invasión de la vecina Polonia. El rearme de la Alemania nazi se ejecutaba a toda velocidad. Por eso, este primero de mayo, fueron principalmente las fábricas de armas las que participaron en este desfile de los estandartes dorados. Al sonido de una música marcial apropiada, se enrolló el estandarte dorado de la fábrica de aviones de Siebel en Halle. Este fue el último primero de mayo que se celebró con un estilo tan grandioso en el Tercer Reich. Porque solo faltaban unas semanas para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En Berlín, en el verano de 1939, parecía haber poco entusiasmo por un nuevo llamado a las armas. Los recuerdos de la Gran Guerra de 1914 a 1918 eran demasiado traumáticos. Así describió el ambiente un periodista estadounidense. Todo el mundo está en contra de la guerra. ¿Cómo puede un país iniciar una guerra decisiva con un pueblo tan cansado de la guerra? Una nota interna decía... La fe en el Führer será puesta a prueba ahora más que nunca. Y un periodista alemán señaló... El observador no puede evitar pensar que la gente se entrega deliberadamente al disfrute desenfrenado. Era como bailar en un volcán. La recién terminada Cancillería del Reich estaba desierta. Albert Speer había adaptado completamente el enorme edificio a los deseos del Führer. Pero Hitler prefirió forjar sus planes para conquistar Polonia en Obersalzburg, lejos de la capital del Reich. Solo ocasionalmente se dejaba ver de su pueblo. El 16 de julio de 1939, toda Múnich se dedicó a la actividad creativa nacional socialista. Hitler quería que el Día del Arte Alemán se celebrara como una verdadera fiesta de paz. Los miembros de un club de cine aficionado se ubicaron en distintos puntos de la ciudad para documentar todos los acontecimientos importantes. El primer punto del programa esa mañana fue la colocación de una ofrenda floral ante la tumba del arquitecto Ludwig Trust. Las oficinas del partido encargaban cada vez más a las filiales locales de la Asociación de Cineastas Aficionados Alemanes, documentar los acontecimientos importantes en película de color de 16 milímetros, porque todavía no existía un proceso satisfactorio para las producciones cinematográficas profesionales. Ese día, los miembros de la filial de Múnich recibieron pases y brazaletes que les permitieron acceder a los lugares de rodaje más importantes. La tarde del 16 de julio, quienes eran alguien en el Tercer Reich, tomaron asiento en el palco de honor para maravillarse con una procesión de tres horas de imágenes en vivo de 2,000 años de cultura alemana. El futuro de Alemania no solo era el nacionalsocialismo, también lo era su pasado. El águila alemana domina toda la procesión. Con ello termina esta manifestación de nuestra historia. Al mismo tiempo, mira hacia el futuro eterno atenta y tranquilamente, con orgullo y con la seguridad de la victoria, anunciando la grandeza de nuestra era y nuestra voluntad de actuar. Es el heraldo de nuestras acciones y nuestros planes. La procesión nazi es la admisión de los inquietos planes de conquista del Führer. En Oversalzberg, Eva Braun filmó a Hitler en la pose de un político poderoso y decidido. Hitler mostró claramente su voluntad de guerra, manteniendo al mismo tiempo abierta la posibilidad de una solución pacífica al recibir a diplomáticos de todo el mundo. Como Khalid al-Hud, el enviado especial del rey de Arabia Saudita. Los Wahhabi habían establecido una monarquía absoluta en la península arábiga. Tenían el control del petróleo, un producto muy codiciado por todas las grandes potencias. Y eran fanáticos antisemitas. Al final, lo único que se acordó en esta ocasión fue un insignificante acuerdo de armas. Acompañado de sus cómplices, Reinald Heinrich y Karl Wolf, Heinrich Himmler también viajó a Oversalzberg. Planearon un programa de exterminio del que serían víctimas no solo la intelectualidad polaca, sino también su población judía. El 12 de agosto de 1939, Eva Braun filmó en la terraza de Berghof. Hitler esperaba la visita del ministro de Asuntos Exteriores italiano. En ocasiones oficiales, la amante del Führer debía retirarse a sus habitaciones. Por eso esta vez solo pudo filmar en secreto algunas escenas antes de la llegada del invitado de estado. El conde Chiano quería ganarse a su aliado para una nueva conferencia internacional. Pero el Führer estaba decidido a derrotar militarmente a Polonia. Los esfuerzos de Chiano fueron infructuosos. Así describió su encuentro con Hitler. Ha decidido atacar y atacará. Marcha de la Federación de Jóvenes Alemanas y de las Juventudes Siclerianas en Offenburg, el 19 de mayo de 1939. En este momento la Segunda Guerra Mundial no estaba lejos. Paul Stoba, que documentaba la vida cotidiana en su ciudad natal desde 1928, filmó en color la conferencia anual local del partido nazi en el distrito de Baden. Entre los dignatarios de la ciudad se encontraba el editor Franz Burda. Ya en 1933, en su popular programa radial, Zugrack, había afirmado. En sus pensamientos, deseos y acciones, Zugrack siempre ha sido sólidamente alemán y patriótico, nacionalista y socialista. El espíritu de la nueva era está vivo en él. No se ha invertido ningún capital judío en la imprenta. Ninguno de los contribuyentes o de los empleados son judíos. El punto culminante del evento fue el discurso del líder del distrito, Karl Rombach. Desde 1936, Offenburg era una ciudad guarnición. En consecuencia, los líderes militares locales también se presentaron con uniformes como parte de la Sociedad Nacional Socialista. El 8 de septiembre de 1939, un vehículo con altavoz anunció la noticia de los éxitos de la Wehrmacht en Polonia. El Offenburger Tagessblatt también publicó informes especiales del mando supremo del ejército. Los alemanes no podían creer que sus padres, esposos e hijos estuvieran arrasando Polonia con tanta rapidez. Todos los días se levantaban apresuradamente mapas que mostraban las últimas conquistas. Ese día en particular, el 8 de septiembre, unidades de tanques alemanes habían llegado a los suburbios de Varsovia. La primera guerra relámpago de Hitler terminó el 6 de octubre con la capitulación de Polonia. Johannes Blisseneh era propietario de una tienda de fotografía en Korbach, en Geass. Durante la Segunda Guerra Mundial, filmó una y otra vez acontecimientos en su ciudad natal. Posteriormente los editó para producir Korbach en la guerra, una película que muestra imágenes raras de la vida en un pequeño pueblo durante el Tercer Rai. El 22 de marzo de 1940, la Organización Nacional Socialista de Bienestar Público de Korbach invitó a la gente a tomar sopa de guisantes y tocino en la Plaza Adolf Hitler. Con el racionamiento de alimentos en vigor, tales ocasiones aseguraron que los más pobres de la sociedad también pudieran disfrutar de una comida caliente y económica. Sin embargo, lo más importante era la intención de los dirigentes nazis de promover la solidaridad comunitaria, siguiendo los lineamientos del socialismo en la práctica. Desde el 3 de septiembre de 1939, existía un estado de guerra entre el Tercer Reich, Gran Bretaña y Francia. Pero los aliados no habían acudido para ayudar a Polonia. Para ello se trataba de esperar y ver. Hitler estuvo planeando durante meses lanzar una campaña contra Occidente, pero fue pospuesta una y otra vez. Finalmente, el Comandante Supremo de Alemania decidió que la ofensiva comenzaría el 10 de mayo de 1940. También había unidades de infantería estacionadas en Bitterfeld, cerca de Halle. A principios de mayo los trasladaron al oeste. Debían invadir los países neutrales de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, mientras las unidades de tanques alemanes se dirigían a través de las Árdenas hacia Francia. Al iniciar su campaña en Occidente, Hitler se trasladó a su cuartel general en Rodert, en la Torre Eiffel. Desde aquí, su piloto jefe, Hans Bauer, llevó al Führer al frente una y otra vez. En el aeródromo de Odendorf, cerca de Euskirchen, vemos al dictador discutiendo la situación con Hermann Göring. En menos de seis semanas, Hitler había logrado lo que los ejércitos alemanes no habían logrado en cuatro años durante la Gran Guerra. Francia se vio obligada a capitular. Después de una larga discusión con Hitler, el 6 de junio de 1940, Joseph Goebbels escribió en su diario. El Führer se eleva por encima de todos nosotros. Es uno de los genios de la historia. ¡Qué época tan gloriosa! Y será seguida por el gran descanso que todos deseamos tanto. El Führer, quizás más que cualquiera de nosotros. Entonces construiremos la nueva Europa. Después de la guerra, pronto nos ocuparemos de los judíos. Cerca de la ciudad de Cambrai en el norte de Francia, Hans Bauer filmó los restos de una unidad de la Fuerza Aérea Francesa. Así describió el historiador francés Marc Bloch el desastre en su libro, Strange Defeat. Acabamos de sufrir una derrota devastadora. ¿Quién es responsable? ¿El régimen parlamentario? ¿Las tropas? ¿Los británicos? La quinta columna, responde nuestros generales. En otras palabras, todos menos ellos. No importa cómo se evalúen las razones más profundas de esta catástrofe. La causa inmediata fue la incapacidad de nuestros líderes militares, su incapacidad para pensar la guerra. El 2 de junio de 1940, la dirección de la Luftwaffe alemana esperaba en el aeródromo de Niek Nies la llegada del Führer. Filmados por Hans Bauer, los generales de la Fuerza Aérea estaban de humor jovial y victorioso, aunque su contribución al éxito militar había sido modesta. Las tropas alemanas heridas en batalla fueron rápidamente trasladadas en avión para formar el telón de fondo de una ceremonia especial. Adolf Hitler llegó en su limusina Mercedes. Mientras el comandante en jefe saludaba a sus tropas a 150 kilómetros de distancia en Dunkerque, los últimos 330 mil soldados británicos y franceses eran evacuados a través del Canal de la Mancha. Exactamente cuatro años después volverían para liberar a Francia del yugo alemán. Dondequiera que Hitler apareciera con su séquito, recibía una recepción frenética. El dictador estaba en la cima de su poder. Como dijo el jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas Alemanas, Wilhelm Keitel. Mi Führer, usted es el mejor comandante de todos los tiempos. Comentarios como ese le valieron a Keitel la reputación de ser el lacayo del Führer. En sus memorias, el piloto jefe Hans Bauer comentó sobre las visitas de Hitler a las tropas en Francia. Se logró el efecto buscado por Hitler. Las tropas y la población francesa quedaron impresionadas por el hecho de haber aparecido tan pronto como cesaron las hostilidades. El comandante en jefe comía en las cocinas de la campaña. El único requisito especial era retirar la carne enlatada, porque el Führer siempre evitaba la carne. Naturalmente, la gente en Alemania no pudo ver esas escenas. Ni siquiera los equipos de cámara del Weekly Newsreel rara vez tuvieron la oportunidad de observar así a Hitler. A excepción de las películas privadas de Eva Braun, las películas de Hans Bauer son las únicas imágenes que muestran al dictador de cerca, sin editar ni censurar. El 13 de junio, el gobierno francés declaró a París ciudad abierta. Un día después, el ejército alemán entró a la capital. Un soldado, Arnold Binder, escribió en su diario. París fue declarada ciudad abierta. La ocupamos sin luchar. El corazón de Francia está en nuestras manos. El 23 de junio de 1940, Adolf Hitler visitó la derrotada capital francesa. El piloto jefe Hans Bauer llevó al dictador a Le Bougier a las 5 de la mañana y se le permitió acompañarlo en un recorrido por la ciudad. Una vez más, utilizó una película en color de 16 milímetros para documentar el extraño viaje turístico. Junto a Hitler, en la plataforma de observación del trocadero, se encontraban el escultor Arnold Brecker y los arquitectos Hermann Gisler y Albert Speer. Más tarde, en sus memorias, Speer describió la reacción del dictador. ¿No era hermoso París? Pero Berlín debe ser aún más bella. En el pasado, a menudo me pregunté si París no debería ser destruida. Pero cuando hayamos terminado en Berlín, París será solo una sombra. ¿Por qué deberíamos destruirla? Hitler supuestamente había llegado a París como turista, muy interesado en la cultura. Pero en realidad su visita era un triunfo personal como comandante. En Los Inválidos pasó mucho tiempo junto a la tumba de Napoleón. Sueños pasados y presentes de dominación mundial. Finalmente, una visita al Panteón, el Salón de la Fama de Francia. El sueño de toda la vida del dictador se había cumplido, al menos en ese momento. Cinco años después, los franceses celebrarían la victoria bailando en las calles. Y Berlín quedaría en ruinas.